Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si fue solo un sueño, pero besé tu frente. No sé si fue pura ilusión. No el beso de los dientes, si fuiste sombra, si fuiste llama, si fuiste estela que me cegó. Ya no te veo, pero persigo la dulce suda que me acarició. Si fuiste sombra, si fuiste llama, si fuiste estela que me cegó. Ya no te veo, pero persigo la dulce sombra que me acarició. Siento una suave inquietud, siento una ansiedad. Y me deslumbra en su luz, pegadora claridad. Tiento mis brazos a ti y no puedo encontrarte ya. Y no sé por qué quiero al acordarme del beso aquel. Y no sé por qué quiero al acordarme del beso aquel. Si fuiste aliento, si fuiste vida, si fuiste engaño que me turbó. Tú me dejaste vacío en alemán, tú fuiste el rayo que me fulminó. Si fuiste aliento, si fuiste vida, si fuiste engaño que me turbó. Tú me dejaste vacío en alemán, tú fuiste el rayo que me fulminó. Es ya imposible besar tras del beso aquel. Y de este lento apagar, tengo que apagar la sed. En donde quiera que estés, mi deseo te ha de buscar. Y no sé por qué te aseguro yo que te encontraré. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos. 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 Hombre, Manolo. Muy buenas, doctor. Precisamente quería hablar contigo. ¿Has oído hablar algo de Lolita y el veneno? Algo he oído. ¿Pero en qué cabeza humana cabe dejar la botella de anís con la etiqueta de veneno y la calavera con los bracitos cruzados? De todas formas, sigo pensando que aquí hay algo extraño, porque yo no le creo a Lolita capaz de una broma semejante. Pues yo creo que está todo perfectamente explicado. Bueno, usted sabe que el padre de la chica bebe tanto que ha hecho subir el precio del vino. Pues bien, en una mojadura de esas ha echado el anís en una botella de agua sublimada, como la podía haber echado en la sopera, y eso es todo. La chica ha ido a beber creyendo que era agua porque no se ha fijado la etiqueta. Y en cuanto ha notado que aquello no era agua y ha visto la calavera, ha pensado. A esta la hago yo, compañía. ¿Y entonces el eletricista? Ah, muy sencillo. Él ha bebido antes que ella, sin ver tampoco la etiqueta, pero sabiendo que bebía licor. Y luego es cuando le dijeron que aquello era veneno. Claro. Calle usted, que enseguida voy a salir de dudas porque ahí viene ella. En ese caso, le dejo aquí, Marolo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué me cuentas, Lolita? Déjame en paz, que estoy loca. Rematadamente loca. Pero mujer, ¿cómo es eso? No me explico que... No quería contarle a nadie las causas de esta tragedia cómica. Pero como tú, me inspiras una confianza absoluta, te lo diré todo. Te vas a reír de mí. No digas eso. Sabes que tienes en mí un verdadero amigo. Caso diría un padre, aunque eso me avieja... Al poco de marcharse ese... ¿Quién? Ese, que no tiene nombre. Ese bandido y embustero que me vienes recomendando y que nos ha engañado a ti y a mí como a dos parbulitos. Pero dices, domingo. Sí. Al poco de salir de la tienda, me encontré en el suelo una carta. Una carta que se le había caído a él sin notar. Me entró la curiosidad y la ley. Y vi que era de otra. De una de fuera, que es novia de él, u otra cosa peor. Eso es imposible. ¡Imposible! Lee, míralo. Aquí está. No, esta no. Toma, lee. La verdad, no salgo de mi asombro. Total. Qué desesperada que estaba con las cosas de mi familia al enterarme de esta canallada. No sé qué ramo de locura pasó por mi cabeza que vi una botella que parecía veneno. Y le di dos tragos. Así, como para morirse de repente. El electricista que llega. Que le digo que aquello era veneno. Que de poco se muere del susto porque él también había bebido en un descuido. Y que llama a don Celedonio, el médico, que pasaba por allí. Y resulta que el veneno no era veneno. Que era anís del mico. Del mico. Querrás decir, del mono. Bueno, pues con todo lo mono que sea, maldita la gracia que me ha hecho. De todas formas, sigo sin ver claro este asunto. Pues hace falta tener una mona de anís del mono para no verlo. Pero tú has hablado con Domingo después del suicidio. No, ni lo haré. Ese ha terminado para mí. Pero mujer, quién sabe si... Te digo que no, que no quiero ni verle. Esta carta la llevo clavada en el alma como una estocada a la cartijera. Pues te digo que Domingo no hace esa faena. Yo sigo pensando que aquí hay algo extraño. Porque yo juraría, ¿me oyes? Juraría que Domingo es incapaz de hacer una faena así a nadie. Y menos a ti. Pero de todas formas, enseguida voy a estar con él y vamos a saber la verdad. Y como haya hecho eso que tú dices, ese no me habla a mí ni por teléfono. No te molestes, es inútil. Él te podrá dar mil explicaciones, pero yo no las admito. Pero cómo no vas a admitirlas si son sinceras. Me consta que Domingo te quiere como un loco. Esta mañana, después de estar contigo, estaba loco de contento. Ha venido a contármelo todo. Mira, ¿ves este collar? Pues lo ha comprado para ti. Sí, pero el infeliz está en un apuro porque no se atreve a regalártelo. Pues por mí que lo tire a un pozo. Oye, oye, que no cuesta un duro como para tirarlo a la basura. Yo pensaba devolvérselo para que se lo pusiese esta tarde en el baile, pero me parece que no le va a juego con el traje. Pues que se lo ponga el gato. A ti te agradezco tu interés, pero veo que nos hemos equivocado. Bueno, voy a ir a hacer un recadito, que he quedado con mis amigas para ir a la romería. Pero ¿cómo? Es que no vas a estar con él después de haberselo prometido. Pues se va a llevar un disgusto enorme. No, no voy a ir con él. Iré con otro que no me seduce, pero hay que divertirse. Lolita, tú no eres la misma. Has tomado un veneno falso que te ha envenenado de veras. El mundo es así, ¿con qué? Hasta luego. Pero, me parece que voy a descubrir una pista. Porque yo no me creo esto de la carta de domingo. Veremos quién es ese que la acompaña esta tarde y si está interesado por ella, le vigilaré de cerca. Y si es cierto que domingo es un festivo, yo soy más tonto que chupar hielo. Adiós, adiós, Manolo. ¿Y qué prisa lleva? No, está listo que yo soy el tío de la mala pata. ¿De qué me sirve este talento natural? Natural de Santo Domingo de la Calzada. Si todas las ocultaciones me las decomisa. El que me hayan descubierto lo de la calavera, pase siendo el día de los difuntos. Pero en un día tan alegre como hoy. Viviana, dos dobles de Ojen pa' dos. Ahora van. Ahora que arreparo. Ahí hay una carta. Ahí hay una carta. Gracias. Escuche, señor juez, escuche atento. Esto es la letra de un tango. Pero este tango no es así o es que yo le canto mal. Me suicidio porque no puedo resistir más. No se culpe a nadie de mi muerte. Lolita Fernández. Lolita Fernández, mi madre. Pero si es mi hija. ¿Habré bebido yo? Lolita Fernández. No se culpe a nadie de mi muerte. Pero bueno. Aquí tiene los dobles. No. Dame agua. Agua. Pero ¿qué le pasa a usted? Que tiene cara de muerto. Voy a darle agua. No es posible. No se culpe a nadie de mi muerte. Lolita. No es posible. Esto no es posible. Pero bueno. ¿Quiere usted que le avise a su hija que está en casa de Amancio? ¿Qué me dices? Que está ahí mi hija. Me das la vida, Viviana. Creí que le había pasado algo malo. Mírela usted. Hablando con Amancio en la puerta. Vaya peso que me quitas de encima. Pues anda que si no llega a estar ahí tan cerca, la hago como Amancio. ¿Entonces eso de pedir agua ha sido una broma? Naturalmente. Una broma que no la vuelvo a hacer en mi vida. Y ahora me bebo estos dos chatos para quitar el mal gusto del agua. Y nos sirves otros dos. Pero de anís triple. Y los vasos, en vez de dobles, triples también. Ha sido un susto de hórdago y cinco en vido. Como que esta hija mía tiene muy mala sangre. Te pones a copiar un tango, pues no firmes. Porque, vamos, es un tango triste, ¿eh? Que mana sangre. Escuche, señor juez. Escuche, atento. Aquí tiene su copa. ¿Y esta otra? Es pa' un sacerdote. En bustero. ¿Cómo que no? Pa' este cura. Mala sombra. ¿Qué pasa? Ah, cuando tenga un rato libre, puede pagar la cuenta. Que se está haciendo más larga que los raíles del tren. Pierde, cuidiado. En pasando estas frisas. Y esta, para luego en el chisquero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? Y si ahora me descubren este invento, voy a tener que estudiar para ingeniero. Buenas tardes, señor Mateo. ¿Le hará usted el favor de darme lumbre? No puedo, porque el encendedor no tiene piedra. Pero no me diga usted, con ese talento que tiene, no sabe encender un chisquero sin piedra. Traga, apaga, que le voy a enseñar yo. ¿Y si me daría un traguito de la pluma estilográfica? Hay un rato de vista, ¿no? Anda, y que te parta un rayo, soquilovatio. No insultemos, no insultemos. Que todavía no le he dicho a nadie que en el hueco del bastón que lleva los domingos a misa va cuartillo y medio de Ojen. A este paso voy a tener que guardar el anisete en el canalón del tejado. Y a este tío le voy a tener que decir que no diga nada del encendedor, porque al buen encendedor con pocas palabras basta. Mi suegro corriendo a las estaciones, que debe ir ya más iluminado que una verbena. Este pasa al lado de un barómetro y lo hace bajar a mal tiempo y humedades. Pues parece que tarda a pasar Lolita. ¡Ay, Mateo! Si tú supieras cómo quiero ir a tu chica. Como que si esta mañana me hubiera dado calabazas, yo para estas horas ya había cantado misa. Pero mírala, por allá viene. Hasta los tiestos de los balcones la están tirando flores. ¡Vamos! Ya pueden poner las colgaduras. ¡Que llega ella! Y otra vez, avisar a la banda de música. ¡Que llega! ¿Dónde va? La alegría del mundo. ¿Y te atreves a dirigirme la palabra? ¿Pero qué dices, Lolita? No pretendas aún que te dé explicaciones. Pensé que yo no merecía eso. Y consté que me extraña. Tenía formado otro concepto de ti. Pero tú sabrás lo que haces. Y eso no puedo admitirlo yo. Así que te agradeceré que no te acerques a mí. Pero, Lolita, te juro que no sé de qué me estás hablando. ¿Finges muy bien? Pero hay que tener más cuidado de que no se nos caigan los papeles de los bolsillos. Y perdona que me esperan. Adiós. ¿Qué ha pasado aquí? Maldita sea la hora en que te conocí. Pero, ¿qué es lo que yo finjo? Si es que esto es para volverse loco. Hombre, tenía ganas de verte. Oye, tú no tienes novia. Pues por lo visto ya no. Tres horas que me ha durado nada más. Pero no tenías una amiguita de fuera de aquí. Te lo juro. Ni aquí ni en ninguna parte. Con eso me basta. No te preocupes. Pero, ¿sabes lo que ocurre? Y me dices que no me preocupe sabiendo lo que la quiero. Te digo que esa mujer va a ser tuya. Porque está claro, sí. Celos. ¿Y dónde hay celos? Hay amor. ¿Pero qué dices? Que está equivocada. Que está engañada. Y que pronto voy a saber la verdad. Ya tengo una pista. Y creo que voy a descubrir quién es el traidor. Luego lo sabrás todo. Esta tarde te espero en la ermita. Pero ahora déjame porque no tengo ni un minuto que perder. Hasta luego. Que le han engañado. Que hay un traidor. Que será ese cobarde y ese bandido que preparó el engaño de la traición. Yo tengo que encontrarle si está escondido. Y si es verdad, ¡comerme su corazón! ¿Dónde está mi navaja? La de Albacete. La del corte más fino que el mismo viento. La que a guapos matones ponen un brete. La que corrió un buen día detrás de cientos. Saca la luz del día a tu limpia hoja y ocupa ya tu trono, que está en mi mano. Que va a enterarse pronto toda la rioja de que es el que la lleva todo un riojano. Tú, que eres vergonzosa, sombría e ingrata. En la mano cobarde del fanfarrón brillas como si fueras toda de plata. Defendiendo el derecho de la razón. No estás teñida en sangre. Ni nunca has reñido. Has sido sólo el grito de la amenaza. El hierro de tu lengua que nunca ha herido es limpio y es bravío como mi raza. Como esta raza fuerte y caballerosa de mis padres y abuelos. Raza riojana. Raza noble y altiva que está orgullosa de ser tan española, tan castellana. ¿Quién será ese ladrón y ese canalla? ¿Quién será ese cobarde y ese bandido que preparó el engaño de la traición? Yo tengo que encontrarle si está escondido. Y matarle. Y comerme su corazón. Gracias.